Me encuentro aquí, en la casa mía. ¿Quieren conocerla? Ya pues. Esperen, ahí está mi pieza. Esta es mi pieza, ahí está mi cama. Mi cama. Muy bien. ¿Ya vieron mi pieza? Ahí está la pieza de mi papi. Y aquí está el comedor. Ahí está la tele. Está todo. ¿Vieron? Muy bien. Y acá está el patio, miren. Está el patio. Allá está el patio. ¿Les gusta mi casa? Ya tengo una cama elástica. Es muy bacán. También voy a saltar en la cama elástica un ratito más. Vamos. Esta ha sido mi casa. Otra vez está mi pieza. Es muy grande. Es muy grande mi casa. Hasta luego, chicos. Voy a buscar a mis amigos para que salgan en la tele y yo tú. Voy a salir en la tele. Ay, que me dio tanta risa. Me gustaría salir en la tele. ¿Alguno de ustedes ha salido en la tele? Yo creo que no, porque nadie ha salido en la tele. Solo los famosos, que son famosos, pero famosos y tienen mucha plata. Así que, chao, amigos. Voy a buscar a mi otro amigo. Hola, soy Juan Carlos Budok. Y ahora voy a andar en bicicleta. Estoy muy chico para las bicicletas. Bueno, pero no importa. Así que voy a llamar a Bombón para que venga acá a hacer la entrevista. Yo quería andar en bicicleta para mostrarle cómo ando en bicicleta, pero no voy a poder. Pero no importa. Vamos a hacer otra parte de YouTube. Otro video. Y vamos a salir andando en bicicleta con Tulio. Chao, amigos. Sigue tú, Bombón. ¿Qué? Espérame, que me esté tomando. No, un té. Listo. Ya lo terminé. Voy para allá. Hola. Así que tengo hipo. Listo. Sí. Otra vez. ¿Por qué tengo hipo? Bueno, chao, amigos. Que estén bien. Les agradezco mucho que anden conmigo paseando. Chao. Hi. 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 Hi.